Oh, 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 dime qué va a ser, qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que hasta te lucía Te miro y puedo verte bonita Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar acá en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar a buscar acá en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche, bebé Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, bebé Ay, he wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study Cause I'm always the subject Professor Vanessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men try, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, bebé Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in closer to you Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just hurts to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you You be safe Oh, I'm fine Why won't you behave My love don't set you up into a higher place Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.